Bueno pues buenas tardes, hoy les voy a hacer una rica agua de fresa cremosa, vamos a empezar. Bueno los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra rica agua de fresa cremosa va a ser, aquí tengo medio kilo de fresa ya lavadita así desinfectadas, tengo una taza de crema para batir de la marca que ustedes quieran, esta es opcional si se la quieren poner, a mi me gusta porque le da un sabor muy cremosito, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada y media taza de leche normal, de leche de su preferencia, y es todo lo que vamos a ocupar para nuestra rica agua de fresa, y vamos a, aquí tengo una jarra que es de 4 litros y medio, y voy a ocupar 2 litros de agua para que con esas cantidades y el agua y al licuarse nos den los 4 litros y medio, más el hielo, entonces son 2 litros de agua y estas cantidades, vamos a picar las fresas para empezar a licuar, bueno pues miren ya piqué las fresas para ayudarle a nuestra licuadora y dejé unas 2 para la decoración, vamos a poner todo aquí en la licuadora, le vamos a agregar el agua, yo voy a utilizar purificada, purificada, para licuar muy bien, yo no le voy a agregar azúcar ya que le voy a poner una lata de la lechera, entonces con ese dulce para mi va a ser perfecto, vamos a licuarla con 1 litro ya que cada botellita es de medio litro, la vamos a licuar muy bien, y bueno pues miren ya lo licuamos muy bien, y lo vamos a poner en la jarra, yo no la voy a colar pero es cuestión de gustos, a mi no me gusta, a mi me gusta que salga el saborcito, y aquí mismo vamos a licuar las leches, nada más enjuagamos la licuadora y vamos a agregar la crema para batir, que yo la tengo muy fría, la tenía en el refrigerador, la leche evaporada, toda la lata, la leche condensada, al igual toda, y hay que sacarla muy bien para aprovechar toda la lechera, y la media taza de leche normal, y vamos a licuar muy bien, ahora sí, ya muy bien licuadas las leches, las vamos a vaciar aquí en la jarra, vean nada más que ricura de agua, y aquí le vamos a poner más agua, porque esto es espumita pero vamos a dejar que se baje la espuma, vean nada más que ricura de agua de fresa cremosita, ahorita le vamos a agregar el hielo, ya que baja un poquito la espumita, le vamos a agregar un poquito más agua y el hielo, miren nada más, bueno y ahora sí vamos a ponerle el hielo, bastantito hielo, y vamos a agregarle unas fresas como decoración, miren así, y ahora sí vamos a servir para probarla, y bueno pues miren, así quedó nuestra rica agua de fresa cremosita, y vamos a probar, ay en verdad que quedó riquísima, refrescante, cremosita, tiene un sabor, no necesito azúcar, nada más con la leche condensada, pues ya saben, si les gustó esta rica agua de fresa cremosa, ayúdenme a compartir la página, compartir los videos, y suscribiéndose a mi canal de Cocinando con Antonia Lozoya en YouTube, mañana les subo otra receta, y Dios me los bendiga.